Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo videito, a otro videito, estoy, estoy on fire con los videitos Bienvenidos aquí a mi canal mis hermanos, ustedes saben que yo soy Mau Maligno, el Sexy Y pues nada más y nada menos que les vengo a traer, les vengo a decir, a facilitarles la vida Oh my god Como es que se hace la pre descarga de la alfa del Call of Duty Black Ops Cold War Oh my god, que nombre tan largo Así es porque a lo mejor muchos de ustedes están intentando acceder a esta pre descarga Yo hice un video el día de ayer, ayer 16 de septiembre En donde les comentaba, en donde les platicaba que iba a suceder una alfa abierta para los usuarios de Playstation 4 Sin la necesidad de tener plus Y les comentaba que el día de hoy, 17 de septiembre, se iba a poder hacer una pre descarga ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poder descargar la alfa a tu Playstation 4 No vas a poder jugarla Ojo, el día de hoy, 17 de septiembre Vas a poder hacer la pre descarga del archivo de la alfa Pero no vas a poder jugarlo porque los servidores aún no están en línea Hasta mañana viernes 18 de septiembre, la hora no la sé Se van a poner los servidores en línea para poder jugar todos Yo te recomiendo que hagas esta pre descarga ya Para que mañana estés con tu internet ese que tarda mil años en descargar los juegos Y que estés esperando la descarga y que no puedas jugar, que no puedas jugar Eso es muy desesperante Yo te recomiendo que lo hagas desde ahorita Y por eso es que yo te vine a decir cómo es que se hace Bueno mis hermanos, pues vámonos rápidamente a la interfaz de la Playstation Yo les voy a decir cómo la encontré yo Ahora mismo son las 10.37 de la mañana, hora del centro de México Yo estuve tratando de buscar esto a las 9.50 más o menos 9.50 de la mañana aproximadamente No lo pude encontrar porque como yo lo dije en el video de ayer Esto va a ser aproximadamente a las 10 de la mañana, hora del centro de México Y a las 5.00 pm, hora española Y pues nada, dieron las 10 de la mañana Yo terminé mis quehaceres como 10.20 más o menos Prendí la Play, me puse a buscarlo y ya, ya lo encontré ¿Cómo lo encontré? Pues de esta manera Bueno, pues nos vamos al apartado de aquí, de la Store Y la forma en que yo lo encontré Porque bueno, yo me fui acá a donde dice gratis Así de entrada, pues no, no hay absolutamente nada aquí Sin embargo, te vas aquí a la pestaña que dice juegos gratis Recordemos nuevamente, muy sencillito Entras a la PlayStation Store Ya que estás en la PlayStation Store Te vas al apartado de abajo que dice gratis De entrada no te va a salir nada Te pones en juegos gratis, vea todo Y ahí, de primeras, te va a salir la alfa del Cold War Obviamente, como siempre, nada más le picas Y le pones descargar ¿Cuánto pesa esto? Vamos a ver a continuación cuánto es que pesa esto Y para eso, nos vamos a ir a nuestro apartado de descargas Que todo el mundo creo que sabe dónde está Es aquí, notificaciones Descargas Presionas Te vas al archivo que estás descargando Este lo tengo pausado Pero este lo estamos descargando Y aquí nos dice el peso Que son 23,919 GB O sea, ni siquiera son 24 GB La verdad, creo que no es muy pesado Por un tiempo de 30 minutos de descarga 29 horas El tiempo es variable dependiendo de tu internet Y pues nada hermanos Descargas hoy el juego Descargas hoy la alfa Hoy 17 de septiembre Pero no puedes jugarla Hay que aclarar esto No puedes jugarla hoy 17 Mañana 18 Mañana viernes 18 Se van a poner los servidores en línea Y se podrá jugar La verdad, la hora Lo repito No lo sé todavía Pero bueno, solamente hay que estar al pendiente Yo estaré en directo el día de mañana Aquí en mi canal de YouTube Suscríbete Si es que quieres estar presente En ese directito Y si hay oportunidad De que juguemos juntos Pues con todo gusto Lo estaremos haciendo mis hermanos Pues nada Yo creo que es todo Es muy, muy, muy sencillito Pero igualmente Habrá gente Que tenga la duda De cómo descargarla O habrá gente A lo mejor a la que no le aparezca No sé Sin embargo, bueno Yo les acabo de mostrar Que ya se encuentra en la tienda Ya se encuentra en la store De PlayStation Pues nada hermanos Vamos a hacer su pre-descarga 28 minutos ya Estamos avanzando Hacer su pre-descarga Y pues nada Espero que les haya gustado el video Suscribanse al canal Porque es completamente gratuito Déjenme ese like Ese pulgar arriba Porque me ayuda un montón Aunque tú no lo creas Sígueme en mi Twitch también Que estoy aquí en la descripción Todos los días estamos en Twitch Y todos los días estamos en YouTube El que te guste más Si me sigues en los dos Pues me apoyarías También igualmente un montón Bueno mis hermanos Este fue un video Súper mega rapidito Solo para decirles Y de mostrarles Que ya está disponible La alfa De el Call of Duty Black Ops Cold War Estamos descargando En este instante Así que ve Rápidamente Enciende tu play Descárgame este archivo Y nos vemos el día de mañana En el directo Que quiero disfrutar contigo baby Nos vemos en el siguiente videito Good bye Bye